¿Dónde, Sebastián? Acá. Oh, primero él, después las personas. ¿Estamos en Argentina? No. Oh, acá es la heladería más rica del mundo. No, ahora no, vamos para allá. No, sí, cómprame uno. Vamos a la plaza, comemos algo ahí y venimos y tomamos helado, si no va a ser raro, ¿no? Por eso, la plaza va a terminar. Acá hay lugar. Es que están construyendo, ¿viste? Sí. Arreglo de fragata, arreglo de vela, costura de vela. Yo quiero un zampo de pizza. Todos vamos a comer un zampo de pizza. La pizza estaba buenísima. Vamos a probarla. Oh, my God. Qué lindo, un balconcito. Vamos a probarla. We got a big restaurant in the back. Lasagnios, parmaissons.